Bienvenidos a 3x3 de Haz Colombia, un espacio donde venimos hablando de la postemporada de la NBA 2023-2024 que tiene series bastante parejas, ya muchas emociones, récord históricos, hemos tenido también premios, algo de lo que vamos a tocar pero como siempre estoy acompañado por mis dos titulares, don Sergio Casallas, don Nicolás Ávila y yo los invito a que hoy empecemos hablando de una serie que la verdad en el papel también se ve a una de las más parejas, en juego ha estado así pero que ya tiene un claro dominante y es una de las semifinales de la conferencia este entre los New York Knicks e Indiana Pacers y vamos a ir como desmenuzando de a poco y me quiero ir un poco más atrás, cierto, a lo que fue ese primer juego que se terminan llevándolos de la Gran Manzana, precisamente en el Madison Square Garden, 121-117 frente a Indiana Pacers y hay un nombre que hay que poner de una, de una, de una sobre la mesa y es el del señor Jalen Bronson, en serio, ¿cómo le va? ¿Cómo está Felipe? Muchas gracias. ¿Cómo es? No, pues está espectacular esta serie, la esperábamos porque Indiana es un gran equipo, Nueva York está en su mejor momento y Jalen Brown, Jalen Bronson está muy caliente, está jugando mucho, está dirigiendo este equipo, lo lleva, es el gran líder del equipo de Teodoro. Nico. Felipe, ¿cómo estás Sergio? Sí, creo que Madiero, gran juego, dos primeros juegos de los Knicks, con Bronson que creo que está haciendo una de esas series, uno de esos partidos que quedan en la memoria del aficionado, la memoria del hincha porque está llevando al equipo a hombros, bueno, ya ahorita puntualmente en el segundo juego, con una lesión y todo, pero lo del trabajo de él individualmente, creo que es para destacar y para darle todos los méritos. Sí, ya tocamos entonces más a fondo el tema de Jalen Bronson, porque evidentemente hay que hablar de este base que está haciendo historia, además hay que decirlo, está haciendo historia, ya les diré en qué selecto grupo, en qué selecto grupo acaba de ingresar este señor. Pero mire, es importante que recalquemos un tema de Knicks, dos cosas que me parecen bastante curiosas, uno, la rotación que está usando Tim Tividu, Tim Tividu, sabe que mi pronunciación ahí va, ahí más o menos va, mire, él solo usa, aparte de sus cinco titulares, solo utiliza tres hombres de su banquillo, entre los tres hombres que utiliza el banquillo suman casi 30 minutos, es decir, el hombre va con sus estelares y con sus titulares, esto para muchos puede ser cuestionable, para otros puede ser una gran estrategia, porque estamos hablando de una postemporada, y una postemporada en la NBA, las superestellas juegan 48 de 48, así de sencillo, porque no hay un mañana, y además, como New York Knicks, me parece a mí que es un equipo bastante regular, bastante parejo, miren, en el primer juego, por ejemplo, 27-24, el primer cuarto, diferencia de tres puntos, el segundo periodo lo pierde 22-31, ¿cierto? El tercer cuarto vuelve a ganar por un punto, 33-32, pero es en el último periodo, ¿cierto? También donde cuenta, donde se cierran los partidos en el clutch, 39-30, el manejo de la rotación del entrenador de los New York Knicks, el manejo de los tiempos, el manejo de lo largo del partido, entendiendo que dura 48 minutos de una serie al mejor de siete partidos. Sí, sí, él está usando siete jugadores, ocho jugadores, como usted dice, Bronson salió por una lesión, en el segundo juego, estamos hablando del primero, y los que usted dice son Achua, McBride y Burks, que juegan 30 minutos, suman 30 minutos, de resto, puede ser, lo podemos tomar por dos miradas, una, que está cansando el equipo, y quién sabe si soporte para llegar a... Carga física. Exacto, que lo está cargando, pero otra es que la postemporada dura, ¿qué? Un mes, estamos un mes. Entonces ya, yo creo que están en su mejor momento, y ya los está, o sea, los está exprimiendo, le está dando el mejor rendimiento a cada uno de sus jugadores, y yo creo que le puede alcanzar, o sea, creo que le puede alcanzar, creo que no los va a agotar. Y es que en una postemporada no se puede guardar uno con nada, no se puede guardar nada, ese es el momento de sacar tanto la casta, mental, física, técnica, hay que sacarlo todo. Sí, totalmente, yo creo que este es el momento de pensar en desgaste, obviamente sin llegar a ser irresponsable con las cargas de los jugadores, pero esto habla mucho de la idea clara que tiene el entrenador, que tiene sus hombres claros y que si los usa, es porque sabe cómo va. Ya más allá de lo que pueda funcionar o no pueda funcionar, lo que guste y no guste, porque siento yo que de pronto lo que dice Sergio es verdad, puede que en algún punto le llegue a pasar factura, el hecho de la sobrecarga de los jugadores, pero probablemente está funcionando. Además, creo que no fue algo que se le ocurrió el día antes de la serie. Si está usando ese esquema y haciendo estas rotaciones solo contra los jugadores del banco, es porque se viene preparando para esto y los jugadores están físicamente adaptados. Y mire, lo que hablamos de la rotación también es importante porque, a pesar de que es corta, entendiendo que un roster en el baloncesto usualmente, por lo menos inscritos en cancha, son 12 jugadores, ¿cierto? Y está utilizando 8 y 3 que la verdad no es que tengan muchos minutos. Pero mire los números, por ejemplo, de sus 5 titulares en el primer juego. Anunobi, 13 puntos, 9 rebotes. Josh Hart, paréntesis, Josh Hart sí era un jugador muy bueno, con talento en Lakers, pero en los New York Knicks en esa temporada está súper estrella. Está jugador de All-Star Game. Jalen Bronson, 24 puntos, 13 rebotes, 8 asistencias. Hartstein, 13 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias. Jalen Bronson, 43 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias. Y Di Vicenzo, 25 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia. Es decir, todos sus 5 titulares están en doble dígito en puntos. Esto quiere decir que no es un juego individual donde le damos la bola a Jalen Bronson y usted resuelva en el 1 contra 1. No, acá, para uno anotar 25 puntos, hay que tomar una cierta cantidad de tiros. Es decir, el balón tiene que pasar por mis manos para tomar esos tiros. Y estamos hablando del primer partido. Del primer juego, sí señor. El segundo juego fue igual. También todos los titulares con doble dígito, a pesar de las lesiones, ¿no? Exacto. Entonces, yo siento que acá también es un tema de cómo el coach ha sabido manejar y llevar la rotación de la bola, no solo la rotación del equipo, para unos limitada, para otros no limitada, sino cómo rotan el balón entre ellos, ¿cierto? Para que todos estén en estos números. Además, evidentemente, de la efectividad en tiros de campo. Sí, no, la efectividad y creo que el hecho de la rotación, como dije anteriormente, les está funcionando muy bien, las están teniendo claras. Y pues bueno, si llegan a aparecer críticas o cuestionamientos a este tipo de juego, creo que los números hablan por sí solos. Sí, sí. Entonces, creo que es un muy buen trabajo. De pronto, me parecía a mí, ya tocando el segundo partido, que los de Indiana, al momento de hacer el recambio, se les veía como que funcionaba más, se les veía un poco más enérgicos a la hora ya finalizando el partido. Pero las estadísticas hablan por sí solas y el equipo le está funcionando hasta ahora muy bien. Sí, y bueno, y lo de Yellen Bronson, como mencionábamos, impresionante. Y este entrenador, digamos que sí, tiene como esta historia de usar 5, 6, 7 jugadores. Sí, no es que más muy claro. Así jugaba en Chicago cuando dirigía Bulls, así jugaba con Minnesota cuando estaba al frente de Minnesota. Entonces, no es nada nuevo para él. Oye, entiendes lo que es una post-temporada, ¿no? Y cómo se va a manejar la rotación en unos play-offs. Y mire, lo de Yellen Bronson, que les decía del selecto grupo o al que puede ingresar, mire, el récord promedio de puntos de un base en play-off lo tiene un tal, un tal, no sé si lo conocerán, un tal, Jerry West, ¿cierto? Con 40.6 tantos por partido durante la post-temporada de 1965. Pues hoy, no sé cuántos años después del 65 acá, estamos hablando que en Yellen Bronson, en lo que llevamos, o hasta este primer juego de la serie, ante los Pacers, ¿cierto? En 7 partidos, tiene 36.3 puntos. Es bárbaro. Sí, es impresionante lo que está haciendo este hombre. Y si nos vamos ya para meternos en el segundo juego, donde también se lleva la victoria 130-121, es decir, Knicks lidera 2-0 ganando y haciendo la tarea, ganando los dos juegos en el Maizon Square Garden, o por lo menos los dos primeros juegos en el Maizon, pues baja un poco sus números, ¿cierto? Pero bajó 29. No. El segundo juego, ¿cómo lo vieron? Sí, creo que es de verdad, baja los números, pero teniendo en cuenta la lesión que tuvo, se pierde todo el segundo cuarto, pero vuelve, después de la lesión, se recupera y anota 29 puntos, bueno, 24 a los 29, que anotó en el total del partido. Entonces creo que esto le da aún mucho más valor a lo que viene haciendo Brunson. Y pues lo que decía anteriormente, son partidos que se quedan en la memoria del hincha, que tu jugador referente, que tu jugador insignia, salga un partido lesionado, pero vuelva con ese ímpetu y te cargue el equipo al hombre y te lleva una victoria, creo que es difícil de olvidar para el aficionado y para el equipo en general. No, y es hermoso lo que está viendo en el Madison Square Garden, ¿sí has visto? Ah, pero es un escenario mítico cualquier jugador. Es hermoso como la gente está viviendo, ¿hace cuánto no tenían a este equipo así? Sí, que se ilusionaran. ¿Y cuánto lleva sin un título? Desde el 70. 70. Exacto. Entonces es muy valioso lo que está pasando con este equipo. Rescato lo de ayer, lo de Josh Hart, ¿sí? Lo que dice Nicolás, echa el equipo al hombro cuando no está Brunson. Impresionante. Sí, cuando está Brunson también, y pues Brunson en el clutch. Es fenomenal. Indiana Pacers, la verdad, se encuentra contra un rival bastante complicado. Lo mencionábamos, ¿no? Es pareja, pero yo sentía que igual era pareja, no estamos hablando... O sea, ya el 2-0 nos habla de un claro favorito. Sí, pero es muy pareja. Pero era una serie pareja y en básquet lo está haciendo. Indiana Pacers ha tenido en los dos juegos muy buenos momentos, buenas situaciones, creo que evidentemente acá... Es un poco lo contrario a pesar de que, mire, volvemos a lo mismo de que los números son muy parejos. En el segundo juego, por ejemplo, Pascal Siakam, 14 puntos. Neymar, 15. Halliburton, 34, que aquí es donde me quiero detener ahora. Y Topping viniendo desde el banquillo con 20 puntos. Entonces también hay una buena rotación de las unidades que convierte el equipo de Pacers. Pero el tema es que Halliburton en el primer juego solo 6 puntos. Sí, yo creo que lo de Indiana es bueno, también hay que destacarlo. Si bien ahorita están por dos abajo en la serie, creo que el resultado favorece a los Knicks. Pero el juego también ha dado esa serie pareja a la que hemos venido hablando previamente. En momentos de esta rotación, en momentos de la serie, han estado arriba. Han demostrado muy buen juego en defensa, también la han priorizado mucho. Y creo que la serie, si bien ya tiene como favorito a los Knicks, no está definida. No está definida porque Indiana ha demostrado un muy buen juego. Y no creo que se den por vencidos ya. No creo que estén tirando la toalla. No, no, evidentemente no. Será muy temprano, pero sí quiero rescatar a eso. Yo creo que es un equipo que puede volver porque, como lo decíamos, inclusive termina ganando algunos periodos de los dos juegos. Se pone arriba en el marcador, se le ve un básquet donde termina dominando de cierta manera a los Knicks. Solo que a los Knicks le está pasando algo, es que se alinearon todos los astros, las estrellas, los planetas. Y están, siento que es el mejor momento de su carrera de Josh Hart. Siento que es el mejor momento de Jalen Bronson en su carrera. Entonces cuando todo esto, cierto, se une, cuando todo esto se empieza a caminar derechito, pues evidentemente son equipos que terminan siendo muy complicados de vencer. Y Vincenzo, ¿no? Vincenzo que era un jugador de rotación en Golden State, ahora es gran figura. Entonces es otro jugador que se le está sumando a estos Knicks, ¿no? Y sí, los Pacers, yo creo que no está definido. O sea, creo que es una serie muy pareja y ganando el próximo partido Pacers se vuelve a meter. Y tiene un equipo, tiene equipo. Sí, no, es que creo que por juego, o sea, dejando de lado los resultados y los números. Sí, lo ha estado para ganar, ha estado para ganar los partidos, sobre todo el primer partido. Estuvo muy cerca de ganarlo. Y recordemos que ya se traslada a la serie también a Indiana, digamos. Knicks tampoco es que íbamos a hablar, no, sorprendió, porque Knicks termina haciendo su tarea y es ganar sus dos juegos en casa, ¿cierto? O sea, cheque con la tarea. Lo que pasa es que usualmente el visitante siempre busca robarse uno de los dos juegos. Era robar uno, exacto. Ahora tiene que, si Indiana hace la misma tarea que hizo Nueva York, de ganar dos juegos, pero nos vamos a ir uno a uno. Sí. ¿Listo? Bueno, por ahora cerramos el capítulo de Pacers con Knicks. Gran serie que estamos viendo en las semifinales de la conferencia este. Pero hay otra que sí yo tengo que decir que es mi favorita. Creo que lo hemos dicho bastante. Y está en la conferencia oeste y es la de los Denver Nuggets contra Minnesota Timberwolves. Y como cerramos con el tema de los juegos en casa y lo que hablábamos en la anterior serie, pues así quiero abrir esta. Porque Minnesota da la sorpresa, el Batacazo, y está arriba 2-0. Pero ojo, los dos juegos los ganó en Colorado. Es decir, de visitante. Impensable. Impensable. Mire, yo, es que a mí se me pierden siempre los datos, hermano, y mi memoria, pues no me apela. Pero, mire, sí, en el camino al título de Denver de 2023, ¿cierto? Apenas perdió uno de los 11 juegos que jugó como local, que fue uno en la serie contra Miami. Sí. ¿Cierto? Aquí estamos hablando que perdió ya dos juegos en casa en estas semifinales de la conferencia oeste. Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves. No, me ha tomado por sorpresa esto. Sabíamos que Minnesota era un equipazo, venía en una gran racha, pero... ¿Qué equipo? No sé. Un parado. Sí, sí, me sorprendió, me sorprendió porque también vi un Denver bajo, un Denver como agotado, no sé, de pronto confiado, ¿sí? Y Minnesota no, o sea, Minnesota no perdonó nada, o sea, fue por todo y se llevó los dos juegos. Yo le agrego, o se la cambio, yo vi un Denver dominado por los Minnesota Timberwolves, la verdad. Sí, yo creo que dominado, me ha llegado también a que es la serie favorita de la que todos queremos hablar, la que todos queremos ver, y es que es una sorpresa. Hay las cosas como son, es una sorpresa, pero es una grata sorpresa ver lo que está haciendo. Sí, de acuerdo, sí, es hermosa. Porque el juego que está mostrando desde la defensa, creo que se puede utilizar una terminología que aplica en varios deportes, y son defensas que ganan partidos, el hecho como están dominando, como están anulando, como están asfixiando ese ataque feroz de Denver. Entonces, creo que ahí está la clave, y realmente creo que es muy importante destacar eso que usted decía, y es el poder de localidad que tiene Denver. Y ahora que se hayan ido ya 2-0 abajo jugando los dos juegos en casa, creo que ya nos va a cambiar un poco el discurso de lo que traíamos en los anteriores capítulos, y hay que poner a Minnesota como gran favorito en la serie. Y creo que me cambió de bando, ¿podrá sonar un poco acomodado? ¿Se está cambiando? No, 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 me esperaba cualquier cosa hacer, me esperaba cualquier cosa menos esto de Nicolás. Ahí sí, como decíamos en los anteriores capítulos, ¿qué más tiene que hacer Minnesota para que diga más que ahora es favorito? Bueno, bueno, no lo veo tan fácil todavía para Minnesota. No, 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 o sea, no es un defensor, ojo. Y para quedarse con el favoritismo, pues va a dos arriba, ¿no? Es obvio, pero no creo que Denver renuncie. Y tiene que ir a, ahora tiene que ir a Minnesota. El tema está que, a mí también parece que es un poco injusto a veces, porque es perfectamente normal hablar de la defensa de Minnesota, porque dio una cátedra, sobre todo en el segundo partido, en el segundo juego de esta serie, donde ha bajado a, a ver, 16 puntos, y sin luego ver, exacto, 16 puntos es un buen número para cualquier jugador. 16 puntos para Nicolás Jokic no es un buen número en puntos. Y eso lo ha ocasionado la defensa de Minnesota, que los ha bajado bastante, ¿cierto? Y había una clave, ¿no? El tema de cómo han defendido los hombres grandes, cómo a Jokic le ha costado, cómo se ha defendido a Jamal Murray también, ha sido un gran trabajo. La energía, ¿cierto? Que le impone la defensa, y la agresividad que le impone la defensa, el equipo de Chris Finch ha sido, ha sido importantísimo. La defensa, dicen los románticos del baloncesto, ¿no? Que es un tema, no de capacidad atlética, no de capacidad ni siquiera técnica, sino es un tema de corazón, ¿cierto? Los grandes defensores es un tema de entrega, y es que eso lo refleja su entrenador también, que con una lesión está ahí parado en la raya dirigiendo, y eso ha sido supremamente importante. Entonces, claro, recordemos también que Minnesota tiene al mejor sexto hombre de la temporada en Natsuri, ¿cierto? Sí. Y, ¿por qué yo diría injusto? Porque el ataque de Minnesota también es muy bueno, hermano. También es muy bueno. Es decir, estamos hablando de un señor como Anthony Edwards, con 43 puntos en el primer juego, y con 27 en el segundo. Sí. Carl Anthony Edwards por encima de los 20 puntos también, ¿cierto? Conley con 14 puntos. Conley, recordemos, ya es un hombre de 35, 36 años. Creo que tiene 35 años. 35, 36 años. Nat Ruiz, como les decía, viniendo desde el banco en el primer juego, con 16 puntos como el mejor sexto hombre de la temporada. A ver, esto no es solo un tema de la buena defensa que tiene Minnesota. No, creo que no es solo tema de defensa, sino que es el punto por el que se parte. Pero pues sí, creo que tiene razón. Sería injusto decir que se gana solo por como están defendiendo. Sí. Creo que lo de Antonio Edwards arriba también, el popular hombre hormiga, como se le está conociendo. En la previa, cuando hablábamos de la serie, decíamos que tenía una oportunidad única para aún más revalidar ese papel que está haciendo y creo que lo está aprovechando a la perfección. Entonces, creo que es el conjunto muy bueno de defensa, de saber atacar, de ese equilibrio entre la cancha. Entonces, creo que el resultado está en los números. De acuerdo. ¿Cómo es el ataque de Minnesota? Es más difícil hablar del ataque de Minnesota que hablar de la defensa, evidentemente. Pero es que también quiero destacarlo porque lo de Antonio Edwards, mire, para mí Antonio Edwards fácilmente en esta post-temporada es el mejor tirador de media distancia que tiene en la liga. Es el mejor, sí. Es el mejor. O sea, los tiros que toma de media distancia, tanto viniendo del desdrilling y deteniéndose para tomar, saliendo de una pantalla con el fairway o totalmente estático. Es impresionante la efectividad que tiene desde la media distancia el señor Antonio Edwards. Sí, y hay mucha agresividad también en los rebotes ofensivos. Carl Anthony Towns también es un gran defensor, pero se ha tomado el papel y el segundo partido terminó con 27 puntos, lo vimos de Edwards. Sí. Entonces, creo que es un gran ataque. Sí, creo que Denver está un poco, no sé si bajo de ánimo y han aprovechado. Denver bajo, yo no creo. Sí, yo creo que están bajos de ánimo tras el primer partido, pero veremos este tercer partido ya en Minnesota cómo nos va. Yo creo que, perdóname, Felipe, a lo del tema de bajo de ánimo, de pronto la impotencia empieza a jugar un poco y creo que el reflejo de eso fue lo de Murray en el segundo juego. Cuando es sustituido y mientras está en el banco arroja, hay una imagen donde se ve que arroja una toalla dentro del campo y que fue multado con mil dólares. ¿100 mil dólares o mil dólares? Mil dólares. ¿Mil dólares? Eso es un boom boom boom. Sí, un boom boom boom, pero pues... Sí, vemos que por valorarnos mucho, pero es lo que significa este tema de la frustración en el equipo, que si bien no han sido dominados de 100% en el juego, no creo que nunca en la previa se hayan imaginado estar 2-0 abajo con los dos juegos de local en este punto. Sí, yo entiendo el tema de la impotencia, entiendo el tema, pero al César, lo que es del César y acá ha sido un claro dominio para mí de Minnesota Timberwolves en las dos series, algo que evidentemente Denver no está acostumbrado a que lo dominen. Entonces se genera la impotencia, pero siento yo más por no conocer quizá este escenario. Este escenario en el donde yo estoy, inferior a mi rival, donde no encuentro las maneras, donde a pesar de todo lo que hago, hubo una jugada en el segundo juego, donde Nicola Jokic tiene el balón en la pintura, en el semicírculo de bajo el lado donde es intratable, y terminan tocándole el balón, creo que unas 3 o 4 veces, jugadores diferentes de Minnesota. Es decir, todos llegaron a tocar el balón y a incomodarlo, y termina sacando un gancho, igual Jokic con todo y eso, termina sacando un gancho con la mano izquierda, pero que no termina siendo efectivo. Entonces, también siento que Denver hace lo que ha hecho, y es que las claves están precisamente en varias, saqué yo o tengo yo, ustedes me dirán si están de acuerdo conmigo o no, y es una, Jamal Murray siendo neutralizado, Nicola Jokic, que está sufriendo contra el tamaño de Minnesota, es decir, contra hombres como Anthony Towns y contra Rudy Goberts, que lo mencionábamos que ahora va a tener como esa rotación en quien lo iba a marcar, Anthony Edwards, que evidentemente está dando lo mejor de él, está en números de superestrella, y que en Minnesota también se está aprovechando un poco de la defensa de Nicola Jokic, porque Nicola Jokic, ¿cierto?, está sobre, digamos, en el segundo juego, estuvo sobre Kyle Anderson, recordemos que entró por Rudy Goberts, y lo que hacen es que Anderson va y pone la pantalla, el pick and roll, ¿cierto?, claro, para que Gordon coja a Anthony Towns, que es mucho mejor defensor que Jokic, y en ese pick and roll, ¿cierto?, en esa pantalla que le coloca Anderson a Anthony Edwards, pues viene haciendo el cambio defensivo y termina una desventaja. Quedando desnivelados. Con Anthony Edwards enfrentando a Jokic desde el perímetro. Sí, 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 es increíble, es increíble este manejo que le está dando Minnesota a Jokic, le están haciendo cambiar el tiro, le están haciendo ver mal en defensa, o sea, no bien normal, ¿no?, pero lo están llevando a una versión. Sí, yo creo, y referenciando esa jugada de la que tú hablabas, Felipe, es increíble cuando Denver va al ataque, ese bosque de brazos con el que se encuentra, es increíble como lo que hablábamos ahorita, que la defensa más que táctica es corazón, como se les nota la entrega, y, pues, si me lo permiten, en la vez pasada cuando publicamos el anterior episodio, leyendo un poco los comentarios de la gente en las redes sociales de ASS, no, 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 cobrar no, no, voy a hacer un comentario, no, porque en el otro capítulo dice que el favorito era Lake, no, 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 yo creo que ahorita no estoy en condiciones de cobrar nada, no, les quería comentar que nos llegó un mensaje aquí a la cuenta de ASS Colombia, donde, bueno, nos solicitaban, nos saludaban por el programa, y decía, saludos desde Minnesota, aquí estamos muy ilusionados, antes, antes de que empezara la serie, entonces, si ahora con el 2-0 arriba, con los dos juegos de locales, creo que es para estar cinco veces más ilusionados y motivados, y creo que se lo merecen completamente aficionados, jugadores, cuerpo técnico. Ahora, igual Minnesota está totalmente aterrizado, está haciendo su trabajo finalmente, está siendo fiel a su estilo, fiel a su juego, una de las mayores defensivas que tiene la liga, ya vamos a hablar también un poco ahorita de los premios individuales, que tiene que ver evidentemente con este ítem, con Minnesota Timberwolves, pero ha sido bastante fiel, usando su agresividad, la rotación defensiva es impresionante, todos los tiros se retan, a todos los tiros se llega, ¿cierto? Las manos siempre están totalmente activas en sus defensores, para poder robar el balón, o desviar un pase, cerrando las líneas de pase, en la ayuda, en el cerco defensivo. No, y haciéndole cambiar el tiro a Jokic siempre, dos, tres veces. Sí, o sea, ninguno, no se ven tiros en solitario, por una desconcentración, entonces, mientras yo siento que mientras Minnesota se mantenga así, va a ser muy difícil que un equipo pueda ser derrotado, o por lo menos fácilmente, y no quiere decir, y no Denver, cualquier equipo, cuando tú defiendes de esta manera, la verdad es muy difícil que las cosas no funcionen. Ahora, todo esto que yo hago en defensa, por eso lo mencionaba, lo tengo que trasladar al otro lado, porque al fin y al cabo, en básquet gana el que más puntos haga, y los puntos te cometen, en la otra mitad, y también ha sido bastante efectivo en ese lado. Denver Nuggets, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué creen ustedes que debe hacer para poder recomponer esta serie, y ponerla 2-2? Porque yo creo que ya el 3-1, por ejemplo, un 3-1, o un 3-0, evidentemente, contra las cuerdas lo dejan. quedan cinco partidos, si nos fuéramos al extremo, y tiene que ganar 4 de 5. Para mí tiene que haber un 2-2. Tiene que haber un 2-2, para que Denver pueda pelear, y ya después sí buscar, como decimos de ahí, una vez en el 2-2, volver a cero, como historia nueva, y ahora sí empezamos a buscar ese 4-2, o ese 4-3. Sí, yo creo que la clave ahorita para Denver, es poner los pies sobre la tierra, darse cuenta, lo que decía ahorita, nunca se imaginaron estar en este escenario, en la temporada y en los últimos años, no están acostumbrados a estar así, contra las cuerdas, como decimos popularmente, entonces, aceptar lo que pasó, buscar la manera, y yo creo que sí es clave, que se empate la serie. Sí. Un triunfo más de Minnesota, porque la estaría... El 3-0, y como están jugando, de venir de un 3-0 a un 3-1, pues, o un 3-1 sería, es más, nunca se ha dado, entonces sería bastante complejo, y menos en la era moderna del baloncesto. Pero me parece un reto para Denver, o sea, un gran reto y una gran oportunidad. Una necesidad. De verse en esta posición, de tener que ir todo por el todo, y no tener margen de error, también es una linda manera de medir lo que ha sido la temporada para Denver. Mucho larga distancia. Creo que necesita Denver, para no entrar allá a la pintura, a pelear mano a mano. La pintura es... Sí. Y el nivel de Murray, que suba un poco más, y ya creo que todo está... O sea, ellos tienen la memoria, y son dos partidos que perdieron, son dos juegos en los que les fue mal, pero tampoco es un mes de derrotas consecutivas, donde hay que levantar el ánimo, donde hay que... Sí, están bajos de ánimo, como yo decía, pero creo que es muy fácil que ellos puedan volver a esta serie, sobre todo ganando este tercer partido en Minnesota. Sí. Igual está emocionante. Veremos qué pasa ahora que se va a Minnesota. Evidentemente, pues, todo lo tiene, digamos, tiene que escalar una gran montaña Denver Nuggets, como es también de su ciudad natal en Colorado. Pero bueno, en esta serie también tenemos, ya para finalizar este capítulo, tenemos dos premios, dos premios bastante importantes, hay que decirlo. Uno de ellos es que se conoció el mejor jugador de la temporada 2023-2024, y es el señor Nikola Jokic. El mejor jugador del mundo. El mejor jugador del mundo para el señor Sergio Casales. Creo que ya estaba claro que lo iba a ganar. O sea, no tenía rival. Y es muy merecido que se haya llevado este premio, el mejor jugador de la NBA, de la temporada regular. Vamos a empezar por ahí, ya vamos a desmenuzar un poco, pero me gustó eso, eso como lo menciona Sergio. ¿Merecido o no merecido el MVP? Sí, totalmente merecido. Creo que coincidimos en que es el mejor jugador del mundo en este momento. Si bien siempre para mí fue el favorito a llevarse el premio, por momentos leyendo estadísticas individuales, yo decía, bueno, ¿y si se lo lleva a Don Cish? No sería escaballado, yo decía como que si se lo lleva no estaría mal. No sería polémico, no sería como que le arrebataron el premio a Jokic, pero igual, o sea, creo que lo de Jokic estaba completamente dicho. Su cuarto en VIP, entonces, pues, creo que... Tercero. Tercero, sí. Tercero en cuatro años, perdón. Tercero en cuatro años. Entonces, creo que no hay nada que discutir, completamente merecido. Bueno, yo estaba de acuerdo con lo que usted hizo al principio, pero no me acuerdo con lo que vió al final. O sea, de acuerdo porque, si bien es el mejor jugador del mundo, también para mí, y lo podía ganar sin ningún problema, sí siento que puede haber discusión. Sí siento que puede... Yo lo tenía a usted y usted lo dijo acá. Sí siento que puede haber debate. De lado de... De Donchich. Sí. Para mí lo de la temporada... Y por números. De Luka Donchich ha sido impresionante. Y también es un hombre que tiene ahora a las Mavericks en la postemporada también. Yo siento que lo de Donchich también pasa muchas veces, ni siquiera por lo que pasa, o sí lo que pasa dentro de la cancha, pero no cuando el balón está en sus manos. Es decir, que es un tipo que genera molestia en algunas aficiones, genera molestia inclusive en los referees porque discute casi todas las jugadas. Hay veces tiene expresiones corporales que no le convienen. Y siento que esto es lo que lleva a que Donchich el día de hoy no tenga un MVP de la temporada, que para mí es impensado como este hombre, con todo lo que ha hecho, no lo ha logrado. Y recordemos que tuvimos ese debate, ¿no? El jugador más valioso se elige antes de la postemporada. Es decir, es con base en lo que sucede antes de que entremos en los playoffs. Que yo no estoy de acuerdo, pero eso es lo que está pasando. Y no logra aún llevarse este trofeo. Y fue uno de los máximos anotadores de la liga, ¿cierto? Estando ahí liderando siempre en puntos, liderando en asistencias, liderando en dobles-dobles, también muy cerca a los triples-dobles, partidos consecutivos con 30 o más puntos, y con su equipo también en un buen momento. Entonces, no digo que no se lo merezca Luka Jokic, Nicola Jokic, sino que digo que sí se puede discutir. Es decir, en este punto o en otras temporadas no se lo discutía yo, por ejemplo. En las otras que ganó, dice usted. Exacto. Ok, sí, sí. Pero inclusive en las que no. En las que me pasó para mí también, Jokic tenía que haber ganado. Pero siento que en esta sí entra más la discusión, y no solo con Don Chis, inclusive con Alexander de Oklahoma City Thunder, que sabíamos que no iba a ganar por un tema de que, a ver, el año pasado ganó el jugador de mayor evolución, el año pasado o el antepasado, no recuerdo bien ya, y hoy ya estaba en un MVP. Ah, calma, de pronto si sigue en este ritmo va a llegar, ¿no? Está joven. Ya estará, ya estará. Sí, pero lo de Don Chis sigo, puxa, también, ¿qué más tiene que hacer? Sí, lo que se habla en el episodio cuando se trataban los candidatos, y es el tema de qué más tiene que hacer, pero creo que le juega muy en contra lo que usted dice, las actitudes en cancha, porque es que reclama no solo cuando es en contra, sino cuando es a favor. También se la ha visto reclamando y esas actitudes, y yo creo que le afecta mucho que está Jokish. O sea, a lo que hoy es que tiene todo, tiene los números, que lo decía ahorita, por momentos llegué a creer, dije, se lo puede estar llevando, se lo puede estar llevando, pero cuando vemos que tiene a Jokish como competidor, decimos, pucha, fue muy difícil, pero sí son de esos jugadores que uno dice como, ¿qué le quedó sin sabor? ¿Por qué no se llevó el premio? Y igual que me mantengo, que Jokish, pues... Y se acuerda es el tema que Donchish fue el tercero, además en la votación. Ah, el tercero. 79 votos para Nicolás Jokish, 15 para Alexander y 14 para Donchish. Puede ser por ese lado, ¿no? Por el lado actitudinal. Sí, pues... A veces cuesta pensarlo un poco, pero... Pero no, para mí no había discusión. Tenía que ser este... Sí, igual Nicolás Jokish. Bueno, también entra a otro grupo selecto de leyendas, como Magic Johnson, como la Reveal, por ejemplo, también. Michael Jordan. Con... Lebron. Con cierta cantidad de MVPs. Creo que Lebron no tiene tantos. Sí, Lebron tiene tres. ¿Tres también? Sí. Tres también, bueno. Ahí entra también el señor Nicolás Jokish. Reitero, ojo, ojo el asterisco, para la comunidad basquetera estadounidense, porque ya van varios años donde no gana un estadounidense el MVP. Esto no es un dato menor. Ahora, también me gustaría ver esto que estamos viendo en la NBA de los jugadores europeos o extranjeros, ¿cierto? Trasladado al baloncesto FIBA. Es decir, trasladado a los Juegos Olímpicos, donde con la selección que tiene Estados Unidos, pues vamos a ver qué equipo va a ser el que... El que le va a pelear. El que le va a pelear a eso. Tenemos el actual campeón, que es Alemania, pero del Mundial, digo, el actual campeón del Mundial, que es Alemania. Muy bien. Nos quedamos en esta serie, como mencionábamos, para referenciar los premios, porque este sí está más discutido, siento yo. Para algunos, para mí, para mí, para mí. Esos personales, esos de gustos también. Y es que Rudi Gober fue nombrado como el jugador defensivo del año por cuarta vez en su carrera en la NBA. ¿Merecido o no merecido? Bueno, sería un poco contradictorio venir a... Si yo salgo a decir que no está merecido, cuando vengo de elogiar el trabajo defensivo de lo que hace Minnesota, pero es que para mí el jugador que debe haber ganado ni siquiera está en los tres finalistas. Para mí, la persona que tuvo que haber ganado este premio de defensor es el señor Anthony Davis, de los Angeles Lakers. Pero ya teniendo en cuenta los que estaban aquí opcionados para llevarse el título, siento que sí, que es merecido. El trabajo de Rudi Gober ha sido muy bueno y, pues, lo que les digo, se ve reflejado en el esquema defensivo que ha tenido su equipo, que si bien ahorita en el segundo juego se tuvo que ausentar, lo ha venido haciendo muy bien. Entonces, creo que es en la que más puede haber polémica, ni siquiera por los dos que derrotó, sino por quien no estuvo allí al momento de la decisión. Ok. Eso lo habíamos hablado, ¿no? También anteriormente, sí. Para mí es merecido, entre los tres que estaban. Creo que me iba por él, entre ese trío que había, pero también iba con Anthony Davis como el mejor defensor de este año en la Liga Estadounidense. Bueno, sí, ha generado polémica. Algunos utilizan la palabra, no yo, señor Rudi Gober, yo sé que usted me está viendo y me está escuchando. Sí, no se entiende perfecto. Pero algunos dicen que está sobrevalorado. Este señor. Y de pronto es el cuarto para que llegara el récord de Olayuwan y de Wallace. Dikemo Motombo. Dikemo Motombo, sí, sí. Y Ben Wallace con cuatro. Sí, el hecho de que digan que está sobrevalorado es un poco ya reiterativo, porque siento que es uno de esos jugadores que genera como esa piqui en algunos, como que es de amores y odios a los aficionados. También puede ser un reconocimiento como un segundo aire que tomó, ¿no? Después de haber vuelto a Minnesota. Y con polémicas, ¿no? En Utah brilló, luego se apagó y puede ser un reconocimiento a volver a armar esta franquicia. También ha tenido como una serie de polémicas ahí que nos gustan mucho. No recordará a su compañero, pero ocurrió en Utah que golpeó en el pecho a un compañero subido en Utah. Pero mire, entonces, el galo ocupa el sexto lugar en liga. Es que, mire, es lo que a mí me da curiosidad. Que es un poco lo que pasa también con Donchis. Ocupa el sexto lugar en tiros bloqueados con 2,1. Sexto. Sexto. Sexto lugar. Estamos hablando que fue elegido el mejor defensor. Bueno, sí, limita a sus oponentes en un porcentaje de tiros de campo al 45% más o menos de efectividad entre 38 jugadores que disputan mil tiros. Estos son datos que se sacan. Entonces, yo digo, bueno, sí es tan valioso el tema de Rudy Gober como defensor. Ojo, no estamos diciendo que sea un mal defensor. Estamos diciendo que acá se nombra el mejor defensor de la NBA. Bueno, sí, la verdad es que si nos partimos en eso, se le debería premiar exclusivamente por su labor defensiva, como le dice el premio. Pero entonces yo creo que sí, además del reconocimiento que decía Sergio, se le está por ahí colando un poquito el trabajo en general en el campo. Se le está destacando como jugador más que solo como su... También la ofensiva, dice usted. Su defensor, sí. Me parece que eso influye un poco. Yo creo que influye también en esta selección no solo el tema de Rudy Gober, sino el tema de todo el equipo. Es decir, también lo ha ayudado la gran defensa que tiene Minnesota Timbo. Minnesota, totalmente. Este no es un tema de que solo Rudy Gober como el gran defensor es el que salva la patria a la hora de la defensa de este equipo. No, es también que está arropado, ¿cierto? Por una gran defensiva en conjunto, ¿cierto? En equipo. Y esto hace que evidentemente, porque claro que tiene cualidades defensivas, sobre todo para modificar los tiros de los adversarios cuando entra en la pintura, lo que termina por... No se venció en el segundo partido. No estuvo Goberto. Y la defensa fue mejor. Exacto. La defensa en equipo. ¿Con quién se hubiese ido, Felipe? ¿Se estaba con... Albaño, me parece? Pues, sí, a mí... Pues, no tanto con... No, no, con Adelio no, sino con... Yo también pensé con lo de Anthony Davis y en dado caso que, como sabíamos que no estaba en la terna, para mí era Wenba Yama, que además también fue nombrado... Elegió el rookie. Rookie de año sin ningún tipo de novedad o sorpresa, se sabía. Es que es lo que yo le dije. Wenba Yama iba, o Wenba Yama, como quieran, iba a ser el novato del año antes de que empezara la temporada. Ya lo sabíamos que iba a ser. Bueno, se nos acaba el tiempo, lastimosamente. Siempre nos quedan como muchas cosas ahí por decir. Comentario corto para despedir, Nico. Nada, que las series están, no como las imaginamos, pero muy buenas. Muy buenas. Creo que lo que hemos visto hasta el momento es solo un abrebocas de lo que será. Espero que en esta serie, si bien Minnesota creo que se va a quedar con la clasificación, espero que se empare... ¿Cómo cambia la gente? No, sería injusto decir que están 2-0 arriba ya no son los favoritos. Pero lo que voy es que si bien creo que ellos son los que van a pasar, me gustaría ver la igualada nuevamente para ver un remate de temporada muy bueno. Un séptimo juego, Minnesota. Sí, sería. ¿Usted sabe lo que eso sería, hermano? Sí, hermoso. No vengo a trabajar ese día. Yo también me voy por ahí, yo creo que vamos a ir a un séptimo juego. O sea, creo que... Sergio nos quiere dejar sin trabajo, muy bien. Gracias. Creo que deben de dar la vuelta. O sea, no sé si gana la serie, para mí son favoritos. Ahorita no son favoritos. O no sé cómo decirlo, pero para mí son favoritos. Son el mejor equipo de la NBA, entonces no hay que darlo por muerto. Creo que se van a poner 2-2 y vamos a ver qué pasa. Y por el este, el camino está todo para Boston. Sí. Y ojo con estos Knicks y Pacers que se puede atravesar ahí. Si Cleveland... No, Cleveland no lo veo. No, yo tampoco. Difícil, ¿no? Lo que veníamos diciendo... Encargado sobre Donovan Mitchell y no lo veo. Sí, no, de este lado creo que si todo sigue el hielo conductor, de lo que nada más viendo hacia Boston, acá si bien Denver todavía no está eliminado, se le puso un obstáculo en el camino, pero creo que por ese lado sí es Boston el que puede estar teniendo en cuenta a los Knicks, lo que hablábamos al comienzo del programa, pero yo creo que no sale de ahí. Y la figura de esta post-temporada, Brunson. ¿En lo que va? Anthony Edwards para mí. Con Edward, sí, creo. Muy con Brunson. Bueno, Nico, Sergio, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en 3x3, este espacio de A$ Colombia para hablar del baloncesto de la NBA. Pronto, de pronto con algunas sorpresitas por ahí. A todo nuestro equipo de producción también muchísimas gracias por hacer esto posible. Y nada, nos vemos en otro capítulo la siguiente semana en esto que es 3x3 de A$ Colombia. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!